Ok, esta es mi próxima modelo. Estoy trayendo un poco de algo de aquí, lo que sucede aquí en el estudio y cómo trabajo. Primero hago mi selección de chicas bonitas y bajo con unas 20, 25, 30 imágenes y voy seleccionando pues cuál va a ser mi modelo, porque eso cuesta buscarlo y la que más me parece es la que se queda. Por ejemplo esta, le ganó a todas las anteriores, las otras eran muy niñas, las otras no me gustaban. Esta me encantó por los brillos. Quien haya sido el fotógrafo lo hizo muy bien, tiene muy buen ojo, muy buena exposición en la cara. Con la sombra y los bribis aquí del lado. Y a mí esto es lo que me mató, aparte de ser muy bella esa chica. Y esa fue la seleccionada. Esta me encantó. Le dije, ya, ya la tengo. Es meter a veces hasta un día, dos días, tres días, a veces hasta más, en buscar una buena imagen, una buena modelo. Y lo primero que hago es convertirla con la ayuda del programa, de este Photoshop, la hago en blanco y negro. De esta manera yo puedo ver mejor las sombras y trabajar todo de una forma más cercana, ¿no? Sobre todo cuando empiezo a aerografiar, porque yo aerografío mucho y me empiezo a acercar, ¿no? Me empiezo a acercar a los valores de las sombras. Y eso es lo primero. Ya después que tengo, por decir esto, me voy a, vamos a decir, a la foto original, que es esta. Y aquí, pues ya empiezo a seleccionar otras imágenes también. Las corto y voy pegando, voy ajustando. Aquí ya este, este ya está trabajado. Me voy a, me voy hasta abajito. Para que vean lo que ya tengo hecho. Ok. Antes de poner las flores. Pues esta, este es un diseño mío que había hecho hace, si recuerdan. Se llamó Cristina, Mariposa Cristal. Se me ocurrió poner una, una, una antifaz, como una especie de, de Catrina, pero, sin embargo, esta obra así se quedó, ¿no? Ya estaba bastante colorida, ya no quise hacerle más. Y, y hasta aquí llegó, ¿no? Y estaba experimentado en aquel entonces con las texturas y, y los colores. Y, y este fue el, el resultado. Y, y ahorita me acordé de que, pues ya, ya hice varias Catrinas y todas, a cierto punto, pues, se parecen en algo. Y dije, no, pues vamos a, a cambiarle. Entonces, tomé la máscara de esa, eh, por fortuna todavía conservo, a ver, a ver, esta máscara original, ahí está. Esta, 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 esta máscara, era como, empecé a diseñar la otra. Eh, no, bueno, esta de aquí salió, es, que ya está puesta, ya. Obviamente, eh, eh, esta, esta que tiene puesta, ya está trabajada, ¿no? Eh, 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 y, danos pa' que vean que, de donde, eh, salió una máscara y, y la pongo allá. me gustó mucho fue una buena idea de poner la la máscara a esta a esta modelo y se la puedo quitar y se la puedo poner y la puedo mover también donde yo quiera a ver, uy, máscara a ver, aquí ahí está simplemente como la otra aquí ya este, por ejemplo a ver si es esta no, esta fue la la primera esta, por ejemplo para el tocado pues aquí empiezo a experimentar empiezo a recortar flores empiezo a trimear y voy probando como le quedaría a la próxima modelo aquí la flor naranja de un lado las flores derechas y hay una flor pequeña a ver, esta pequeña una flor pequeña aquí esta la ven allá arriba de esta manera empiezo a hacer la diadema y así como empiezo a a construir así es como diseño hago mi este bueno mi composición perdón aquí empiezo ya a evaluar todo ¿no? y empiezo a empezar a figurarme cómo va a quedar ¿no? y esta es la negra esta blanca y negra esta me sirve para sombrear y esta es la que con la que ya puedo darme una aproximación de cómo va a quedar esta pues esta nueva Katrina ¿no? a ver que este espero que les guste les comparto esto déjenme sus sus comentarios que me gusta oírlo mucho ya sé que hoy en día muy poca gente deja sus comentarios pero pues de eso se trata de hacer conexión con ustedes y traer como pues trabajo y le puedes quizás le puede servir a otra persona ¿no? para que desarrolle sus sus habilidades y y saque mejor provecho de de las herramientas que tenemos hoy en día ¿no? bueno nos vemos más tarde chao ¿no? 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 ¿no?